Yo estoy cumplido aquí en el estudio, no me quiero imaginar, ya me estoy haciendo lo de la película. No, no, créeme que no. Pero bueno, vamos a una pausa comercial, ustedes quédense con nosotros porque amigos, Ruth, que lindo, que se puso tan contento y las sorpresas que faltan aún. Pero fíjense que Julio Más Álvarez, amigos, está lanzando su nuevo material discográfico, por lo que nuestra compañera Karina Monroy, en México, se la llevó a un lugar muy para mí especial. Muy especial, que yo creo que le gustó muchísimo y ahí se le pudo preguntar si es cierto que le guste, miren, empinar el codito, miren lo que no pudo cortar. Ay, me cae tan bien, Julio. Yo te voy a decir lo mismo, me cae tan bien, me parece que es una persona genuina, que es un hombre sincero, me encanta que habla con la naturalidad del mundo, que para tomarse, digo, para hacer sus discos, se toma sus traguitos de tequila, se lo disfruta mucho y lo comparte con nosotros, no tiene nada. Me gusta cuando dice, a veces de verdad que se ven esto, ni trabajamos. Sí, solamente se gusta, porque es buena, 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 porque es una unidad, con su equipo disfruta, es un excelente profesional y de verdad que nos gusta mucho su música. Y te presta mejor cuando se bebe su tequila. Claro, eso es parte de... Oye, te queremos mucho, muchas felicidades. Gracias a Karina Monroy por ese lindo reportaje. Pero miren, al regresar seguimos presentando, ay, más finalistas, qué emoción y las categorías de los premios bíblicos de la música latina. Hoy hay muchísimas sorpresas, usted no se las pierda y grandes artistas, acá nos vayas a compartir una con nosotros. Así es, James, ¿ustedes las tienes en la calle 8?